Esto y ahora mismo en HCH les presentamos un breve resumen de los hechos ocurridos. ¡Arrancamos! De los muchos desaparecidos en Santa Cruz de Yojoa, que aún no se saben nada de su paradero, este fin de semana se confirma por parte de los familiares que el cuerpo que se encontró ya sin vida en el sector de la barca es de Víctor Eduardo Madrid Hernández, originario de dicho municipio. Dos hermanos fueron capturados en la aldea La Guama, Santa Cruz de Yojoa, así nos dice la portavoz del Distrito 55. Efectivamente, el Distrito 55 seguimos trabajando y esta vez se le dio captura a dos ciudadanos por suponer los responsables del delito de violación agravada con las siguientes características. Nombre, Alan Josué Martel Mancilla, edad 30 años, originario de Santa Cruz de Yojoa, residente en la aldea La Guama. Siguiente, nombre, Luis Enrique Martel Mancilla, de 35 años, originario de Santa Cruz de Yojoa, residente en la aldea La Guama, en perjuicio de una menor de 13 años. Dichos ciudadanos serán remitidos y puestos a la fiscalía de turno en la primera estación de San Pedro Sur. Autoridades forenses hicieron el levantamiento cadavérico del joven Ramón Muñoz, de 36 años de edad, originario de Las Vegas, Santa Bárbara, quien fue asesinado de varios impactos de bala en la comunidad de El Jaral, Piña Blanca, Cortés. Hasta el momento, se desconocen los motivos de y por qué le quitaron la vida. En la aldea Borbotón, San Francisco de Yojoa, la policía de Riolindo le dio detención a dos ciudadanos. En este momento, se le dio detención a dos personas en flagancia, miembros activos de la Mara MS, por el delito de deportación ilegal de armas de fuego, de uso de fabricación casera y tráfico de drogas, en aldea Borbotón, con las siguientes generales. Nombre, Edwin Edgardo Vega Leiva, alias El Chele, edad 29, originario de San Luis Santa Bárbara, residente en la colonia Borbotón, Riolindo, San Francisco de Yojoa, Cortés. El siguiente, nombre, Aníbal Espino Márquez, alias El Tunco, edad 35, originario de Cortés, residente en aldea Borbotón, Riolindo, San Francisco de Yojoa. Estas dos personas se les decomisó una arma de fuego tipo fusil, fabricación casera, cinco proyectiles de 5.56 para fusil R15, un teléfono celular de marca Samsung color negro con el táctil quebrado, teléfono celular de marca blue color negro, 255 lempiras en diferentes denominaciones producto de la venta, 16 bolsitas plásticas de supuesta marihuana, un vehículo tipo motocicleta. Dichas personas serán remitidas a la Fiscalía de turno del Ministerio Público para hacer su procedimiento correspondiente a ley. Estos son los hechos más relevantes ocurridos durante el fin de semana en el cono sur del Departamento de Cortés y municipios aledaños. En Cámara y Edición, Karen Sierra. Soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital. Buenos días.